muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo en este vídeo post partido hemos estado en directo hemos hecho superman culé yo y i am pep hemos estado por ahí retransmitiendo charlando haciendo un poquito de todo bebiendo incluso cerveza cerveza muy buena de tarragona y cerveza muy buena de aquí de alemania hemos retransmitido el partido hasta que me quedo sin conexión algo ha pasado se me ha estropeado el ordenador para variar y he dicho cómo voy a hacer el post partido luego ya os lo cuento todo bien bueno el partido el partido de hoy importantísima victoria conseguida en cádiz partidazo que hemos hecho hoy también con todos los suplentes un partido que me esperaba mucho más complicado de lo que ha sido por lo menos de lo que ha sido durante la primera parte y luego se ha complicado un poquito más porque pelegrino ha querido jugar con 4 3 3 presionando muy alto arriba haciendo mucho daño en la contra la presión alta se ha complicado bastante el partido teniendo en cuenta también que jugamos con con un equipo de circunstancia no acostumbrado en absoluto a jugar pues partidos de forma regular pero aún así me ha parecido un partido muy muy interesante un partido que hemos sacado de inicio si no recuerdo mal con fort en como lateral derecho con cubarsí en el puesto de araujo en el central derecho en el central izquierdo teníamos a qué no lo tengo que mirar porque me acuerdo lo tengo que mirar tengo que mirarme aquí la chuleta si la tengo no la tengo la tengo o no la tengo la tengo o no la tengo si la tengo correcto era christensen y y marcos alonso en el centro del campo teníamos a oriol romeo haciendo el papel de pivote en el centro del campo por la parte derecha teníamos a sergio roberto y sergio roberto y luego a fermín por la izquierda haciendo un poquito de de jong ferran por la derecha en punta vito roque de lewandowski y joao félix de pues no sé de rafinha me imagino rafinha que estaba que estaba descansando que estaba en el banquillo esperando pues bueno hacer un poquito de recuperación no me imagino después de el esfuerzo que hizo en ese partido de champions contra el psg excelente partido que ya comentamos un joao félix por cierto que me ha encantado ha tenido una de las mejores actuaciones con el barça en el partido de hoy haciendo muchos méritos muchísimos méritos para jugar el próximo partido al menos unos minutos naturalmente no para no para discutirle la titularidad a un rafinha que estuvo inconmensurable en el partido de ida pero 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 ha estado muy bien quitando el gol quitando el gol que ha sido bueno pues un golazo de chilena que se ha sacado de la chistera pero lo he visto muy atento lo he visto muy ofreciéndose mucho ofreciendo muchas alternativas al salida del balón del de fermín ha estado muy 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 atento muy muy incisivo muy bueno ha hecho hay algunas algunas incursiones en el área que han podido acabar en gol una que se ha ido a pase de fermín creo por 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 centímetros y la verdad que es muy bien el chaval ha estado muy bien otro que también me ha gustado mucho ha sido ha sido bueno con barcilla o sea ya es un jeque ya es un ya es un kaiser de la defensa ha tenido hay un unas cuantas atajadas de gran mérito marcos alonso también ha hecho un gran partido diría yo que en líneas generales todo el equipo que salió en la primera parte ha hecho un excelente ha hecho un excelente papel un partido muy importante que nos ayuda pues a ganar en confianza un partido que nos ayuda sobre todo a seguir sumando partidos sin perder que esto es muy importante a nivel emocional a nivel mental a nivel bueno competitivo nos nos enchufa muchísimo a la competición a seguir ahí creyendo en nosotros mismos como decíamos en el vídeo anterior creer 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 estar preparados para la derrota porque la derrota llegará pero estando con los pies en el suelo y creyendo creer no significa no no estar preparado para la derrota la derrota es algo que llega hasta los grandes boxeadores a los grandes luchadores de mma a todos los equipos sean los buenos que sean quitando al equipo del bayern leverkusen de xavi alonso que todavía no ha perdido ni un solo partido en la bundesliga y se lo están rifando por todas partes pero ya ha dicho el chico que se va a quedar allí que no se va a ninguna parte así que quitando el bayern leverkusen los partidos los partidos se juegan para competirlos pero no siempre se puede ganar y no ganarlos un día no significa que tengamos que echar al entrenador porque no sirve porque no tiene experiencia porque no se quiere porque no se cuente hay que entender que el fútbol es un deporte de competición y las competiciones no siempre se ganan pero si a estas alturas tenemos que explicar eso mal vamos mal vamos total que estoy muy contento con el partido la segunda parte se nos ha complicado un poquito más se nos ha complicado un poquito más he visto como decía que el equipo de pelegrino ha querido salir mucho más intenso mucho más adelantando líneas con un 4-3-3 con una presión muy 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 incisiva y bueno aún así hemos sacado un paradón ahí que se ha hecho ter Stegen en una mira en el único en el único fallo que le he visto yo a a Joao Félix pero bueno se le puede entender estábamos saliendo desde atrás creo que triangulaba ahora no recuerdo pero bueno central lateral izquierdo no sé quién jugaba en ese momento me imagino que todavía no había salido Marcos Alonso pues bueno si Marcos Alonso intenta pasarle para para salir de la presión en línea de defensiva para para Joao Félix que estaba él a su pájara estaba observando el partido de esas que el lateral o el punta me imagino que sería el lateral le ha robado la cartera y se ha adelantado y de ahí ha salido digamos él ha hecho como ha llegado a esta línea de fondo luego ha retrasado el balón el que ha recibido el balón no ha conseguido impactarlo y con una serie de rechaces ha llegado al tipo que ha chutado shoot creo que era y shoots y ha chutado a portería y una parada fantástica de ter Stegen que los ha salvado el uno a uno y podría haber sido podría haber sido definitivo porque quitando quitando eso después de ese después de todos los cambios a pesar de la bueno sí luego ha entrado también la min ha tenido ahí una bueno ha pecado un poquito de querer jugársela con un chute que tendría que haberse la pasado a Ferran ha hecho muy bien atrayendo a los defensas que ya fíjate como los defensas ya le van detrás como como hacían con Messi que le rodeaban a Messi yo he visto hasta partidos que le rodeaban hasta cinco contrarios imagínate la de espacios que no generaba ese tío por el hecho de tener a cinco tíos rodeándote es decir claro si te están rodeando cinco tíos que no está pasando en el resto del equipo y dónde están tus compañeros que están libres de marca porque porque todos están pendientes de ti no bueno pues en este caso dos creo que era el central y el lateral estaban ahí pegaditos a la min que ha hecho una muy buena incursión pues con su pierna izquierda a lo Messi no y se le ha querido jugar ahí se le ha ido un poco la olla ha querido chutar y no le ha salido bien y le recriminaba Fermín de muy buenas maneras tío estaba solo tío estaba solo bueno y bien bien o sea contento contento por la victoria contento por por la actitud que he visto en los jugadores prácticamente todos o sea no no me puedo quejar de nadie así que Oriol Romeo ha tenido también hay un taconacillo no que le ha sobrado y que que le han robado la cartera otra vez no sé por qué se complica este chico tanto a la hora de sacar el balón cuando tiene que jugar mucho más sencillo tiene que jugar a pases más cortos asegúrate tío o sea te están dando la oportunidad te estás jugando el puesto te estás jugando que no te vuelvas al Girona el año que viene o sea a final de temporada tío un poquito de cabeza sabes o sea y bueno pero bueno que tampoco ha estado horroroso simplemente digo que joder ese tacón no sé a qué venía entonces bueno vamos a ver yo creo que hemos salvado muy bien la papeleta además con el hermano de xavi con con el hermano de xavi con club el club catalán y y bueno ya veremos a ver qué pasa ahora ya que hemos tenido tiempo para descansar también todos los titulares que que salieron al al campo en el par en el parque de los príncipes pues van a tener también músculos frescos para para hacer frente a esa vuelta de cuartos de final de la champions en el montjuic un partido que preveo emocionante y que va a ser bueno la la monda no vamos a vamos a ser vamos a ser positivos vamos a ser vamos a creer en el equipo vamos a estar allí vamos a apoyar pero que nadie se venga arriba que no hemos no hemos conseguido nada todavía que que muy probablemente muy probablemente el parís saint germain nos marque y si nos marca vamos a tener que estar muy 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 atentos y muy enchufados en el partido para poder porque esto no va a quedar así es decir luís enrique no sé no está ahora tomándose unas cervecillas pensando en yo que sé él está pensando en los cuartos de final de champions y en querer ganar como sea en montjuic en un campo que yo ya dije siempre he dicho que no me daba buena espina y que para tener que manejar unos cuartos de final contra el parís saint germain nada más y nada menos me da mucho miedo y con todos los apercibidos y tal pero bueno de eso ya habrá tiempo de hablar simplemente quería dejaros aquí un vídeo post partido con mis impresiones partido de le daría un 7 con 58 en términos generales el hombre del partido para mí es joao félix no tanto por el gol como digo sino por lo atento por lo vivo por lo por lo que ha ofrecido al equipo creo que sabiéndose él el único digamos jugador de de más calidad vale sobre el papel podríamos decir o de más jerarquía dentro de ese de ese once inicial que que ha salido al terreno de juego pues creo que le ha le ha venido bien le ha venido muy bien se le ha gustado sentirse importante sentirse líder de ese equipo a pesar de que estaba sergi roberto y naturalmente era él era el capitán del equipo pero aún así me ha gustado muchísimo hombre del partido para mí no sé si se lo han dado a él por cierto me imagino que sí por el gol pero pero bueno que muy bien quitando algunos errores que como he comentado pues se podría haber ahorrado también pero pero muy bien en términos generales nada más lo voy a dejar por aquí déjame un like suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo beso chao